¿Cómo te llamas a Pepe? Sabíamos que iba a estar buenísimo, también teniéndolo a Pepe y todo, y bueno, es lo que pasó, la verdad, lo estamos aprovechando muy bien. ¿Verdad en la secretaria? Sí, obvio. Sí, lo vi a Pepe, me salió una foto también. Sí, aprovechar lo máximo para después poder sacar la máxima diferencia posible. Lo que más me gustó es conocer amigas y jugar en equipo. Ver que los chicos puedan disfrutar de esta infraestructura, de esta cancha, jugar al basquet. Recién lo veíamos jugar al lado de Rete Sánchez. Creo que es el sueño de cualquier chico que juegue al basquet el poder estar acá en estas instalaciones. Yo me alojé acá porque vi los cuatro días con el campo y las habilidades de los chicos. Realmente es todo excelente, todo en un nivel excelente, maravilloso. Es todo el tiempo pensar en qué va a pasar el día próximo. La comida es muy rica y además te dice lo que tenés que comer para el basquet, porque no podés comer todos los días papas pintas antes de comer el Coca-Cola. Entonces te dan cosas sanas para jugar el basquet. La verdad es que es sumamente recomendable y la pasé genial. La pasamos genial la comida. Y solo es fácil. La comida es muy rica. La comida es muy rica. La comida es muy rica. Lo que tiene que cambiar. Gracias.